El récord histórico para la cotización del dólar cerró 21 centavos más que el viernes anterior. El dólar cerró a 20,48 para la venta minorista, mientras que el segmento mayorista marcó un nuevo récord y finalizó en 20 pesos con 20 centavos. La ausencia de oferta y una demanda potenciada por la finalización del mes, en especial en el segmento mayorista, donde las empresas tienen que responder a necesidades del cierre mensual, fueron las razones que impulsaron la suba de hoy. La escalada se produce un día antes de que el Banco Central vuelva a definir la tasa del corredor de pases que hoy se ubica en un 27,25%. El 14 de enero pasado, el Banco Central decidió mantener sin cambios la tasa de política monetaria después de haberla bajado 150 puntos, 1,5 puntos porcentuales, en las dos reuniones anteriores del Consejo de Política Monetaria. Así, en el segmento minorista, el dólar terminó en 19,95 para la compra y 20,48 para la venta. En entidades bancarias, como la ICBC o el Galicia, el dólar finalizó en 20,55 para la venta, siendo el valor más alto operado en la jornada. En contraposición, el precio más bajo fue el ofrecido en la capital federal por el Banco Ciudad, donde terminó en 20,40 para la venta. En el Banco Nación, la divisa finalizó en 19,95 para la compra y 20,45 para la venta, 25 centavos por arriba del cierre del viernes pasado. En el mercado informal, mientras tanto, el denominado dólar blue quedó por debajo del precio oficial y cerró en 20,40 centavos. En el mercado mayorista, donde operan los grandes inversores y los institucionales, el tipo de cambio subió 22 centavos y finalizó en 20,10 para la compra y en 20,20 para la venta.